¿Qué es lo que ha habido en Venezuela? Para que el día que haya elecciones, y estamos luchando para eso, por supuesto que tendremos a los mejores hombres y mujeres que serán servidores públicos. No es que vamos a ganar, yo digo, vamos a arrasar, porque este país quiere algo distinto. Pero no vamos a hacer farsas, no vamos a hacer engaños y trampas a los venezolanos. Nosotros no estamos para estar repartiéndonos carguitos, ni engañando a la gente de que estamos dando una imagen al mundo, que aquí todo está bien, no, no, aquí nada está bien, aquí esto está muy mal. Y en un país donde tú sabes que está la guerrilla metida hasta el corazón de Venezuela, los grupos criminales, matando a la gente, donde no hay soberanía, no hay estado de derecho, me vengan a decir a mí que ellos van a estar cediendo el poder en las gobernaciones de la alcaldía. No están dispuestos a hacer eso, primero hay que doblarles el brazo, y para eso se necesita mucha fuerza ciudadana e internacional, y en eso andamos.